Cuatro años atrás, no sé, habría tejido más de mil bufandas. Tendría siete u ocho años. Y bueno, aprendimos a tejer y nuestra diversión era tejerle ropita a una muñeca que teníamos. Y así aprendí, y bueno, me gustó y seguí tejiendo siempre, nunca paré. Y llegamos hasta ahora, al tener la dificultad que tengo, dije, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió seguir tejiendo y bueno, así arrancó esta historia. Me di cuenta que aún sin ver, con las manos, de tan acostumbrada que estoy a tejer, el producto de esto es lo que ustedes ven acá y todo lo que ya he tejido, cantidades de bufanda, borros, pulóveres. Lo hago como que me guste a mí, como que lo estoy haciendo para mí. No es que digo, va, tejo cualquier cosa y total no es para mí, no. Busco a ver si le puedo hacer algún puntito, algo diferente. Y bueno, como yo no puedo ver, le pido a mis nietas que me armonicen los colores. Ellas me los ordenan y yo después los voy tejiendo. Y bueno, como no veo cómo queda, les pregunto, y chicas, ¿cómo está quedando? ¿Lindo, abuela? Yo me recibí de maestra acá en La Plata en 1955. Al año siguiente ya comencé a trabajar. Uno ve muchas cosas en la escuela, sobre todo en escuelas de zonas un poco difíciles. Y bueno, los chicos me gustaron siempre y enseñarles y que aprendieran y sacarlos adelante, bueno, fue mi deseo y era mi meta. Ya clases no puedo dar, entonces ayudo a los chicos con esto. Realmente, no sé a quién le comenté el otro día, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer porque me apasiona enseñar. Nadie valora sus ojos hasta que los pierde. Yo usé, tenía miopía en realidad, no veía de lejos, lo descubrieron mis padres y siempre usé anteojos, siempre. Y bueno, a medida que pasaron los años, la situación se fue complicando, consulté y he visto muchos hostalmólogos para ver si podía solucionar esto, pero no, no, lo mío no tiene solución. Y bueno, me fui adaptando a las circunstancias, no me quedaba otra. Ante una dificultad uno tiene que tratar de vencerla y superarse, porque de esa manera se beneficia uno y beneficia a los que están alrededor. Porque nadie puede ser feliz viendo a mis hijos, por ejemplo, viendo a su mamá mal. Ellos me ven bien, me ven trabajando, me ven activa, dentro de mis posibilidades, lógico. Cuando uno está grande piensa que ya no sirve, y no es así. Uno sirve hasta el último día de su vida, haciendo cosas por uno y por los demás también. ¡Gracias!